Buenas Hola Hola Ahí estamos Uy, que onda muchachos, como andan? Todo bien, vos? Bien Comiendo salamín, mirá que bien que estoy Mirá, esa iba a ser mi cena Tengo salamín, lo caniza, quesito Palitos Así que seguramente sea mi cena Que onda mondonga? Vamos a ver Uití Si ¿Como va? Todo bien ¿La contraseña cuál es? Creo que es papa 1 o papa 2 Si, pero haría falta más pan ¿Quieres morir? No, no, voy a comprar papá Yo me voy a comer Ah, ¿se pedía? Ah, games, acá está I'm Geek for Life Board Game Geek Geek Chique Peno de Geek Store Y al menos dos son de esta zona Sí, era papa uno Uy, que mal puse solo papa Ahí voy chicos, eh Armándome el mate Me estoy mirando un video de cómo jugar mientras Eso es un jugador No como yo Eso es un jugador Dos Tres Cuatro Cinco Lo meto hasta el fondo Creo que es papa uno o papa dos la controseña Hoy dijeron que era papa uno Sí Sí Bueno, ya todos saben jugar guismos Necesitan que se los... No ¿Vuelva a explicar? Yo no sé jugar Estaba justo mirando un video mientras te esperaba Bueno Entonces vas a aprender sobre la marcha No sos suficientemente capaz Como para aprender Oh no Ponele La presión que hay sobre mí Bueno, primer jugador es Damián Bueno En tu turno vos podés hacer una de las acciones que figuran acá Vos podés hacer file O pick O build O research Mientras tanto Damián hace las cosas tuyas Yo le explico a Nico No la explica porque yo la jugué una vez hace un año pasado Y no me acuerdo así que Ah, bueno Me acuerdo la mecánica más o menos Pero de ahí a que Me acuerdo de cómo jugar exactamente es otra cosa Las acciones que tenés posibles están explicadas ahí mismo Donde dice Donde lees file dice Choose a face-up gizmo On the display area And edit to your archive Esto que está acá al costado es el archivo Estos son los gizmos Que están acá Bien Y ahora Cuando vos haces la acción de file Vas a poder elegir un gizmo Y además Vas a hacer todas las acciones que estén en la parte de abajo de file Si Que en este caso dice que cuando vos haces file Recibís una bolita al azar Las bolitas al azar las sacás apretando este botón de acá hermoso que creo Perfecto Ahora ¿Y para agarrar un archivo agarro de cualquier nivel? O hay una reflexión Agarro de cualquier nivel El que más te guste Ok Pero agarrar el archivo no implica construirlo Si Para construirlo era Para construirlo tenés que tener una bolita del color que dice en la parte de abajo Después tenés la opción pick Pick dice Take one energy from the six available in the energy row Las seis disponibles son las que están acá Bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bien Podés ver la séptima pero la séptima no la podés agarrar Después dice build Algo importante Algo importante En este, este guismo que está acá Va, si lo construís va a ir a pick Si vos levantás una, una energía, una bolita negra Vas a poder levantar además extra gratis una bolita al azar Si Si esa cosa me acuerdo ¿Dónde está el color que dice negra ahí, güey? Fijate que la manito tiene ahí el color negro Me ha sumido Es un símbolo El símbolo del negro es esa batería El símbolo del negro es esa batería El rojo fue lo que buscaba Eso era lo que buscaba entender cuál era el símbolo Y azul es un ¿Está un botteo? Ah, acá está Los símbolos son como temáticos, claro Claro Ahora entendí Y el rojo es elección Después tenés la acción de build En la acción de build dice Elegís un guismo de acá O uno de los que tengas acá en el archivo Y ese lo construís Cuando lo construís lo vas a poner en el lugar donde vaya Y va a ir según lo que dice acá arriba a la izquierda Claro Después en la acción de research dice Levantás cartas Apretás el botón que está acá Research and Return Levantás cartas de esas Y la carta que te quedás Podés, o construirlo o hacer file Si la construís vas a hacer todas las acciones de construir Y si haces file, haces todas las acciones de file Como extra, hay un par de limitaciones Las limitaciones son Podés tener hasta 5 bolitas en tu Contenedor de bolitas Una carta haciendo file Y cuando vos haces research Podés ver hasta 3 cartas Todo eso se va a poder mejorar Con upgrades que están acá Que van a ir a este lugar Y los convertidores que están acá Que vamos a hacer un ejemplo de un convertidor Sería como este Este convertidor te permite convertir Una en cualquier otro color Y una segunda negra en cualquier otro color ¿Me expliqué? Sí, sí, sí Bien, esta carta puntual que está acá Se refiere a cuando construís desde archivo Ese ícono que es ahí Y te permite levantar dos fichas a tu gusto Que eso se combina con Si vos tenés en pick Levantar fichas negras Te va a dar el beneficio de una ficha al azar Y así sucesivamente El juego se va a jugar hasta que Un jugador tenga 16 guismos En total O 4 de nivel 3 ¿Qué hace el guismo este? Que tiene como una carta de estrellita Un punto de victoria Ah, entonces el punto de victoria también Sí Todos los guismos dan puntos de victoria Equivalente a Lo que está arriba a la izquierda Arriba a la derecha A la derecha, perdón Exacto, eso es todo el juego Bueno Es básicamente un constructor de De un Un engine builder Es un engine builder, sí Esto de acá, Witty, es que agarrás al azar Y esta manito es que agarrás vos el que vos querés ¿Está la carta de referencia con los iconos? ¿No? Está acá a la derecha Sí, acá Exactamente lo que dijiste de mí Listo Bueno, yo voy a hacer el file ¿Qué va a hacer? Voy a agarrar esta Voy a archivar esta acá Y le recibís una bolita al azar Aprieto esto, aprieto esto, ¿no? Si viene Cuando usás la acción de pick Usás todos los guismos que tenés abajo En pick, ah ok Sí ¿Pasás el turno, Dami? Ah, sí Voy yo, a ver Esta dice que cuando piqué una Una negra Una negra Si Agarrás una bolita al azar Ok Voy a hacer eso Me voy a agarrar ¿Qué tengo? Que primero la tengo que usar en file Y después tengo que construirla, ¿no? Es que ahora Ahora no tenés nada para construirla Porque necesitas para construir Y necesitas una bola azul que no tenés Ah, claro, o sea La, ok La acumulo Después tengo que hacer la acción de pick Para buscar la bolita Y después tengo que hacer la acción de build Para construir el archivo Claro Podés construir directamente desde acá Pero para construir directamente desde acá Necesitas tener bolitas Ah Tu primera acción era obligatoria a hacer file Claro O a hacer pick Era file o pick Si hacías pick Levantabas una bolita a elección Si hacías file, recibes una al azar Ajá Y ahora apretá este botón Ah, este Tuck, azul Genial Listo Y ahora pasa el turno ¿Al final del turno siempre sacás una bolita al azar? No, es porque Fíjate que la acción de file te dice Que una vez que Cuando mandás algo al archivo Hacés una bolita al azar Ah, claro, claro Si yo como un boludo estoy leyendo el texto ese Que está escrito para hormigas Tienes que hacer un zoom resarpado Pero claro Ahí lo entiendo Ahí me cerró Igual si haces alt Está grande la tarjeta Si, si Yo voy a hacer un build de este Apagando Apagando esta azul ¿Dónde tiro la que apagó? ¿Acá adentro de nuevo? ¿Eh? Genji Ahí está Y eso es todo, ¿no? Si O sea, yo uso la acción de build Tengo la azul La tiro acá adentro Saco del file Y la pongo acá, ¿no? ¿Estoy bien? En ese lugar Ah, en pick Qué boludo, claro Build es la acción Y ya está Si Y pasas el turno Voy a construir directamente desde la mesa Y Acá Eso quiere decir que podés tener hasta 5 bolitas Y levantás 3 cartas cuando haces research, ¿no? Sí Sí, sí, sí Yo Y el nivel ese que está ahí es que Ah, es la cantidad de bolitas que pueden llegar a costarte construir, ¿no? Entiendo Por un lado, sí Por otro, es un nivel, digamos, de eficiencia o complejidad del gizmo Claro Y recordemos que los de 3, si tenés 4, se acaban ¿Qué marca esto, Witty? ¿Qué marca qué? Esto Eh, la cantidad de gizmos que tenés construidos Ah Bueno, yo voy a hacer un pick Negro Esto Se viene acá Y listo, básicamente Voy a hacer un pick negro Y entiendo que la random la saco de usando mi coso este, ¿no? Sí Sí Bien, pero no Voy a hacer un pick rojo Hago un pick de una roja y una al azar Damián Yo Yo voy a construir Pagando esta negra Todos siempre lo tiramos acá adentro, ¿no? Que es lo mismo tirarla allá arriba A ver, si cae la bolita acá se ve que se cae Claro, construyo esto Que Y supuestamente Activa esto, ¿no? Pues yo construí uno negro Sí, y entonces apretar el más acá Y me da un punto de victoria ¡Bien! ¿No tendrías que tener dos puntos de victoria? No Eso es al final Eso se suma al final Ah Ok Te lo calculo al final después El juego es todo automatizado Eh Voy a construir desde el large Desde acá Entiendo que Construyo esta en file Descartando una negra, ¿no? ¿Estoy bien? Ajá Y esa hace que cada vez que el hija Que haga file Levante una, ¿no? Claro ¿Una qué? Una al azar A tu lección Y si levantas una negra Levantas una al azar Ah Tienes que acordar una banda de cosas Para encadenar Y bueno Claro, claro Ah, ahora encadenar ¿La X que es al azar o es...? No, la X es que la elegís de acá De la línea esta de 6 Ah Lo que es el azar es el punto de interrogación Ah, ok Ah, ok Veamos Uy, ojalá tuviera un azul Si Si Por más Ah, si Eh, estoy evaluando un segundo Construyo esta Esta a la mi, esta re buena Que me cuesta una roja Está re bien scripteado esto Si 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 Ay, que cosa viejo Hasta te calcula los puntos al final del juego Yo voy a archivar Yo tendría, la verdad que sabiendo programación tendrías que aprender como carajo scripte Archivo esta Y hago El pique este al azar Y listo ¿En qué programa, Nico? Yo hago ABAP Que es El Yo soy muy viento Exacto Conocés ZAP Es eso A ver, hago file La obra es la fotografía Ah, mirá Mirá, no sabía Eh Pará, hago pique de esta negra Y entiendo De file, perdón Si Y entiendo entonces que Haces esto Haces esto Levantás una al azar El orden es importante Ok Levanto una al azar Y ahora elegís una Si agarrás una negra Si Levantás una más al azar Que es lo que voy a hacer Levanto Una más al azar Que es de acá Ahí va Tenés en cuenta que es el límite de bolas Si, 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 si Ahora lo voy a empezar a patinar Si empezás a levantar Si levantás más bolas que las que te corresponden Tenés que tirar el exceso Pero después de que las tenés todas Ah, ok Elegís con qué colores quedarte Si Una de las primeras cosas que te conviene construir Es algo para el buildeo básicamente No hay que construir Yo Y el juego es rapidísimo Si, si, si Es más que nada pensar Qué carajo tenés que hacer Más que Que el turno Porque el turno mucha O sea Es el conjunto de cositas que haces Está bueno Me gusta No lo conocí este juego Ah ¿En qué consultor Laura Laura? Laura Ahora está en Exxon Ah No, no No, no Estaba en Experis antes Yo estoy en Atos ahora Va ahora, hace rato Bueno, pago esta Para construir Sí No, no está más Está en En Parque Patricio Que como construí Una negra Subo un punto de victoria Y listo Por eso no voy más Antes iba Antes iba Uh, me recabó Está todo lleno amarillo ahí Atos se mudó A Parque Patricio Qué paja boludo Sí, sí, sí Por eso yo medio que hablé Y dije che, mira no Yo voy a tratar de no venir Eh, no puedo Puedo cambiar mi Ah, no Pero pará Puedo construir Saco la negra Esta Pongo Esta acá Ya está, no? Sí, porque No tengo ninguna Mejora de acción De construir Uno, tres Dos, cinco, seis Perfecto Tengo una negra Una al azar Damián Todo amarillo quedó ahí Uff, me estoy quedando Todo así mismo Pero voy a hacer uno Que vale tres Pero es azul, no? Sí ¿Qué sos? ¿Tónico? No, pero parece medio violeta Ah No, pero no hay color violeta Me parece, no? No, pero no Como está esto acá Dije, y yo qué sé No, te lo pregunto Tengo como Tengo tres amigos Que son de altónico Y cada vez que jugamos A unos juegos de mesa A veces pegamos Bueno, voy a hacer un Pick de una amarilla A veces pegamos Como se llama Papelitos Al lado de los colores Para que tengan una referencia Porque algunos juegos Viste que no No son para altónico Hay juegos con malas referencias De colores No se va Ok Construye directamente esta Porque cambio la negra Por un azul Utilizando esa habilidad Y como Y nada más Le toca a Damián Bueno, yo voy a construir esta Pagando Este azul Esto Lo traigo acá ¿Es automático o no? Ah, si es automático Mirá Ya te voy a levantar una Si, como construí esa Puedo elegir qué levantar Y para ver Le voy a levantar amarillo, no? Y yo, usted sabrá También puedes ahorrar Para ir directamente Por los de nivel 2 Eh También Me quedo con el amarillo Eh Cuando usas la La research ¿La construís de una O la tenés que poder pagar? Podés construir O hacer file Ah Construir o hacer file Ok Todo lo que construyas Lo tenés que poder pagar Ok Todo lo que quieras hacer file Tenés que tener Espacio Para guardarlo Hago un build Uh Esto para el azul Cuando yo tengo para el azul Es Uh Uh Uy Uy Vení acá Ah, claro Si te llenas de cartas baratas No juntás tantos puntos de victoria Esa es otra cosa Esa es otra cosa ¿Qué cosa? Digo, si te llenas de cartas No juntás tantos puntos de victoria Che, loco Todo amarillo, loco Sí, loco Funcionó perfecto Mi plan Esto que Esto que hace acá La flechita Ah Un amarillo Por dos amarillos Pero es importante Que eso no significa que tenés el doble de amarillas Solo es una amarilla por dos Una sola vez Sí Es decir, si tenés dos amarillas Tendrías tres ¿Vos qué hiciste, Witte? Yo levanté una bolita Ah Eh Mientras ustedes están decidiendo Yo ya defino mi turno Porque no hacen nada para cagármelo Creo que Acá podés jugar Te iba a decir eso en un momento Podés jugar individualmente y listo Que el resto haga Bueno, vos Estás como más o menos pendiente al otro Para que no te pase más que nada un punto de victoria Más que nada Sí Pero más allá de eso Eh Yo voy a hacer el Research Creo Porque todo lo que está ahí Medio que ¿Qué te va a aportar? ¿Tres veces esto? No, aportame una sola vez Ah, y esto prácticamente me agarra las que Las que correspondan Bueno Te elegí Hacer el Voy a archivar esta Bien ¿Y las otras dos te hago? Apretá el botón de nuevo de research Que estaba ahí en la fila Y cuando haces el archive Levantá una ficha al azar Sí ¿Qué hizo con las cartas que tiene en la mano? Automáticamente las puso donde correspondía Las descarta Las pone abajo del mazo Genial Qué bien Yo voy a hacer lo mismo Ah, esto es un convertir Esto es un La iconografía me parece buenísima Para mí es un re lindo reemplazo al ¿Puedo construir desde la mano? ¿No? Sí Sí Sí, sí A mí me parece un re lindo reemplazo al Pero para, para, sí Pero Te hago una pregunta Si yo haciendo research hago Lo archivo ahora ¿Hago las acciones del archivar? Sí Todas las acciones de archivar Sí Ah, o sea que básicamente Aunque lo puedas construir Si no tenés nada en construir Te conviene levantarla y archivarla Sí Depende de lo que tengas armado Depende de lo que tengas armado Depende como sea tu build Siempre Sí Tu engine Eh Ok Entonces voy a archivar esta Voy a apretar el botón Y como archivé esa Es una al azar Y una que me deja elegir Justo sale una amarilla Mira cojete Eh Voy a agarrar esta negra que está acá Y como agarrar una negra Eh Agarrar una al azar ¿No? ¿Está bien? Sí Ahí está Justo llego con la cantidad de bolitas Bien, yo voy a Usar Una de mis bolitas Para construir el file Como consejo del file Agarro dos bolitas Déjenme chequear la mesa rápidamente No sé, algo me lo dice Bueno, levanto una roja Y una al azar Y una al azar Damián Yo voy a construir esta roja Voy a apagar este rojo Construyo esta que la pongo acá Que como es roja gano un punto de victoria ¿Si? No, espérame Voy a construir de la... Acá de la... ¿Cómo se llama? Del raw Esta que está acá La azul Y gasto una amarilla Y gasto una amarilla No ¿Qué me había dicho? Yo creo que era la carta La carta... Ah, ajá, era un punto de victoria Es la misma que acaba de hacer Damián Bueno, voy a research De las de nivel 3 Mil granos ¡Upa! ¡Porfá! ¿Qué tal es? Encima va de 4 meadas más Creo que ahora voy a filear esto Voy a filear una Pero... No, no, no importa Me gustan los dibujos de las cartas. Son intentos, son inventos, desarrollos o cosas así. Sí, sí, y aparte tratan de imitar los colores o lo que sea, fíjate, más o menos. El rojo tiene como el calor ahí. Bueno, hice un build de una roja que no pasa nada. Esta roja me cuesta dos de estas. Bueno, yo voy a piquear una amarilla, que eso me da la opción de agarrar una al azar. Ok, pues yo no. Y listo el turno. Yo voy a buildear esta azul que va en pick, gastando una azul. Y como buildeé una azul, gano un punto de victoria, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. No, 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 no. Para los trabajadores, elijo una azul. Venga. Y como construir, nada. Piqué una negra y viene una al azar. ¿Está bien? Voy a construir esta amarilla que está ahí. Bien. Y no me da nada de extra. Mico. Oh, Dios. Todas las pruebas que se ven hasta ahora son iguales. Voy a piquear una azul que me da una al azar. Otra negra, coche ahora. Bien. Fede. Voy a hacer file en el nivel 2. Y si voy a hacer file. No podés hacer file porque tenés ya ocupado el espacio de file. Ah, perdón. Encima estaba apretado en el lugar incorrecto que se ha hecho research. Soy interventa. ¿Qué pasa si hacés research y no la podés construir? Si no la podés construir ni archivar, se descarta. Ah, vuelve abajo de todo el mazo. Vuelve abajo de todo, una paja. No puede ser nada. O sea, si vuelve abajo de todo, quiere decir que las cartas se siguen reutilizando, básicamente. No hay cosa de descarte. Vamos con research. Ah, acá está. Vamos a construir esta amarilla. Yo voy a agarrar una negra. Que eso me hace agarrar una al azar. Que era verdadera negra, mirá que lindo. Voy a hacer un research. Voy a habilitar esta upgrade. Está acá. Estando una negra. Esto lo voy a meter. Qué lindo fall que tenía ese hermano. Y lo voy a agarrar una amarilla. Research. Construyo esta roja. Ahora, porque con esta negra convierto la roja en negra. Como contiene una roja, levanto una ficha de acá. Y voy a levantar una negra. Y como levanté una negra, viene una al azar. Bueno. El encadenado que se va armando es re lindo. Sí. Yo voy a hacer un search de estas. Mirá que bosta, ¿eh? Uy, sí, bosta. Las que me tocaron a mí eran hermosas. No voy a hacer ninguna. Sí. Voy a archivar esta. Y voy a devolver esto. Oh, qué linda. Por dos lados. Incluso en físico es lindo este juego. Sí. Voy a piquear un azul. Que me va a hacer sacar una al azar. Otra negra. Yo necesito negras. Construir para acá. El tema es que no hay guismos de los colores que tengo en la mano. Bueno, sí hay amarillo, pero... Ah, podría... Qué maldudo. Podría agarrar esta. Eso me jodos de lo que me hagan. Voy a archivar esta. Y recibo una al azar. Ah. Sí, ¿sabes qué? Voy a construir esta. Apagando estas tres. Y como construí una negra que me da un punto de victoria. Paso. No, no, miras amarillas. Yo voy a construir esta amarilla. Apagando una amarilla. Es un convertidor de negro a cualquier cosa, ¿no? Entiendo yo. Sí. Sí. Bueno, yo con dos azules vuelvo a ser el maestro. Cada vez que hago fagging me saco otra salaza. Thanks. Bien. Construyo esta negra. Que me cuesta una bolita. Como construí una negra, hago un pick. Empezando por este. Y voy a piquear una negra. Como pique una negra, levanto una al azar. Después, acá me das hacer un pick. Pique una negra. Como pique una negra, levanto una al azar. Como hago esta, pique una nueva. Y no tengo el color que quería, pero voy a piquear una roja. Para poder piquear una negra, ahora recomodo las que tengo de más. Yo voy a agarrar una amarilla. Y como agarro amarilla, agarro al azar. Y termino el turno. Me voy a agarrar. Voy a agarrar esta. Voy a archivar esta. Como archivo, agarro una al azar. Y otra del campo. Ay, no puedo agarrar el azul. Me está jodiendo. Ay, qué hijo de puta. Bueno, llévate una roja. Y levantas una al azar. Sí, me hagas la roja. Y entra una al azar. Y te tenés que descartar bolitas hasta tu 7. Ahí va, bien. Me descarta esta amarilla. Y le pasas el turno a... Voy a hacer fail de esta. Como hago fail, agarrarro al azar. Agarro una no al azar. Y agarro 3 al azar. Yo en este momento tengo 5 rojas. Estimativamente. Vamos con esta. Construyo esta. Que me sale 2 negras. Como construí negra. Levanto una. Voy a levantar una roja. Que me da 2 al azar. Y levanto otra roja. Que me da 2 al azar. Y ahora de eso me tengo que quedar con solo 4. Yo voy a hacer un search de acá. Esto es que me da... Ah, que bostas. Que bostas. Que bostas. Que te traves. ¿Por qué me dan estas bostas? ¿Por qué me dan estas bostas? No, en realidad. Archivo esta. Descarto el resto. Y agarro una al azar. Termino. Yo voy a construir esta. Hagando los 3 azules. Creí que ya te lo había hecho jugar de a mí este. Lo jugué en Talnil. En físico. No, acá. Con 3 amarillas. Voy a construir lo que tengo en el file. Ahí va. Con uno. Construido el file. Y encima construido amarilla. Piqueo 3. No tengo ni idea de que piqueo. Así que vamos a variar. Pero después no había puntito. Ok. Construyo esta. Me cuesta 6 rojas. ¿Cuántas sabías construir? 15, 16. ¿Cuánto era para que termine? 16. Como construí una roja. Piqueo una. 11 tenía 8. Y voy a piquear una... Puta madre. Ah, igual ahí está el número. Sí, por eso. Piqueo una negra y viene una negra. Por eso estaba preguntando. Bueno, yo piqueo de acá una amarilla. Con la amarilla piqueo una al azar. Y eso fue todo, amigos. Con 16 se termina o con 3 o 4 gizmos nivel 3. Ya te confirmo. Ah. Yo voy a construir esta roja con 3 rojas. Y como construí una roja, gano un punto de victoria. Voy a hacer el fail de estar acá arriba. Igual el juego básicamente termina solo. Tavilla. Dice, che, terminó. Punto. Tres gizmos nivel 3 o 16 en total. Ah, 3 nivel 3. Bueno, construyo esta negra. Que viene a parar acá. Como construí una negra, levanto una ficha del color que quiera. Levanto una roja. Esa roja me da 2 al azar. Después. Puedo levantar una más porque construí una negra. Levanto una negra que me da 1 al azar. Y. Como construí una de nivel 2. Levanto 2 fichas. Elección. Levanto una negra que viene con 1 al azar. Levanto una negra que viene con 1 al azar. Ahora me descuenta todo, chicos. Yo agarro esta azul. ¿Agarro esta azul o no? No agarro esta azul. Pará. Que agarro. Las 3 rojas las necesito. Sí, agarro la azul. Ya fue. Voy a hacer un fail de esto. Les estoy apurando el juego, ¿no? Sí. Sí. Hago un fail. Piqueo 1 al azar. Yo pude hacer un motor como el agente. Eso me revienta también. Puedo la que tengo acá en fail. Como construyo el fail, piqueo 2. Y listo está. Vamos. Soy un pelotudo. Vale. ¿Cómo funciona esta? Los puntos de victoria según qué? Esa. Ya te lo explico. La cantidad de bolitas que tenés. Esta. Esta. Esta es la cantidad de puntos de victoria igual a la cantidad de espieras energías en tu energía de energía. Al final del juego. Al final del juego. Bien. Construyo esta, que es roja. Como que me cuesta 3. 1, 2, 3. Como construí una roja, levanto una. Levanto una negra. Esa negra me da una al azar. Y como construí una de nivel 2, levanto dos más. Voy a levantar una amarilla, que me da uno al azar. Y una azul, que me da uno al azar. ¿Vas a acordar cuando en el Zen Wonder, a tener la... ¿Cómo se llama? La maravilla que te hace tener un turno de vuelta. Y a veces haces cosas re locas. Bueno, a ver. Yo construyo esta. Yo calculo que el poder va a entrar. En este mismo momento. No en este mismo momento. En el siguiente. Oh. Bueno, igual. Construyo eso. Que son dos azules. Sí. Yo al construir una azul. Levantas una. Piqueo una. Por eso. Al piquear, esto no entra. Dijimos. Esta última no entra. Pero las anteriores sí. Sí. Entonces voy a piquear. Amarilla. Amarilla, sí. Por lo que vean yo tuve amarillo. Así que. Y al piquear amarillo. Agarro una al azar. Y al construir azul. Ah, no, era eso nada más. Listo. Y tenés que descartarte. Ah, no, te soy yo. Yo no me descarto de nada. No, no. La llelo que... Bueno, a ver. Voy a construir. Esta que está acá. No, no me alcanza. Tampoco hay negra. Qué garrón. Voy a hacer un research. Y estamos jugándolo bastante rápido. La anterior partida me duró como una hora. Tengo una hora. Ah, mirá. Le di en turn y me sacó las cartas de la mano de una. Sin apretar el botón. No hay. Ah, hice un archivar. Así que técnicamente descarto una y piqueo una. No olvidé hacerlo. Una hora. Esto de acá. Cuenta como que es todos los colores. Cualquier. Todas las fichas que te queden al final del juego son un punto de victoria extra. No, no, no. Tendré que pagar siete de cualquier color. Siete de cualquier color igual, calculo yo. Sí, siete de cualquier color. No, no, no. No, no, no. El guirmo en sí mismo cuenta como cualquier color. Sí. Ah, por... Venga. Pero no tenés seis fichas, boludo. Y no importa. Ahora voy a robar cinco fichas. Ah, no, no, no. Lo tenés que... Ah, no, lo estás echivando. Lo estás echivando. Lo estás echivando. Lo estás echivando. A ver. Bup. Bup azul. Bup, bup, bup. Igual, ¿qué son? ¿Siete fichas iguales que tenés que pagar o siete cualquiera? Siete cualquiera. Bien. Voy a pagar seis negras. Y me llevo esta. Que como es negra, piqueo... Como es negra, piqueo una. Voy a piquear una roja. Me da dos fichas. Después, como es negra, acá piqueo otra. Una roja, me da dos. Acá, otra. Una roja, me da dos. Y esta no cuenta. Vos lo terminás en el turno siguiente. Ahí voy a vaciar... Veo... Cuando vos... Cuando vos lo terminís en el turno siguiente, Wittek, porque lo vas a hacer calculo. Sí. ¿Terminás automáticamente ahí o terminás la ronda? ¿Cómo es? Ya te confirmo, pero creo que termina la ronda. Igual soy yo primero, así que terminás. Vos fuiste el último jugador, porque arranqué yo igual. Así que esta es mi última cosa. Claro, esta es mi última cosa, básicamente. Claro. Y vamos a construir, entonces. Total, si no puedo hacer más nada. Igualmente, con 14, con 16. O 3 nivel 3. Vas a construir alguna de estas, de estas dos, y listo. ¿Cómo? ¿3 nivel 3, dijiste? Claro. ¿16 en total o 3 nivel 3? Ah, ok. Vas a construir alguna de estas dos o vas a venir a buscar una acá adentro. Está bien, está bien. 3 nivel 3, ok. Entonces yo, por la duda, construyo esto. ¿A cuál dijiste, Witty? Que es una buena... Al Potion Explosion. Ese es el que va sacando dentro de la bolsa, ¿no? No, también tiene una podría similar a esto. Ah, me estoy confundiendo. Un punto de victoria. Está en vejea. Ah, el próximo es libre bajes, me parece que es el que estoy diciendo yo. No, el próximo es libre bajes es otra cosa. Por eso. Voy a construir dos... Voy a construir este que está acá. Como construí un azul, gano un punto de victoria. Te podré ir tomando el punto de victoria que tenés ya en las cartas, ¿no? No, porque si haces eso la gente empieza a paranoiquear y contar puntos. Es que bueno, es... Uno lo haría jugando también en la mesa. Odiaría jugar si te pones a contar puntos todos los turnos. No, es que justamente, si te lo pone acá en la ficha esta, no hace falta hacerle todos los turnos, los veo y listo. Y listo, terminamos. Tres guismos nivel 3. Bueno, ahora, ahí dice... Si no lo terminó todavía, cuando me pongo el fin de turno... Tengo un turno. Vos tenés un turno. Me voy a llevar esta. Que viene a parar acá. Me sale cuatro rojas. Una, dos, tres, cuatro. Ay, como esa es roja, levanto una ficha. Voy a levantar una ficha roja que me da dos. Y nada más. Todavía tenés un turno, Dami. Eh, ponga un legionante. Ahora el pedo. Bueno. Voy a leer el texto exacto. Eh, once happened, the play continues until the player to the right of the first player that... Eh, el jugador a la derecha del primer jugador completa el turno. Uy, disculpen. Todos tienen la misma cantidad de turnos. O sea que... Sí, bueno, pero... Tuvo que haber terminado cuando vos terminaste, entonces. Claro. Si arranqué yo, o no. Sí, lo arranqué yo. Corta... De hacer toda la lista de acciones de acá porque pensé que terminábamos. No, no, pará. Dami, guardalo. Tenía que apretar el botón calcular puntos. Yo no hice nada igual todavía, ¿eh? Bueno, no me escuchen. Hijos de puta. Somos cuatro jugadores. Agregar al cuarto. Hijos de puta. ¿Qué es? ¿35, 29, 20 y yo 18? No, 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 no puedes controlar a ti nunca más. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Me dejó afuera de la fiesta, hijo de puta? ¡Ponelo! ¿Cómo estaba? Le pusieron un montón de amor. Sí, está re bien hecho el scripteo este. Pocas veces vi un scripteo tan... Con, digamos, le hayan puesto tanta onda. Con tanto amor. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el que también está muy bien es el del Karuba. El script, sí. El script del Karuba está muy bien hecho. Encima tiene...